Abro la ventana y veo las luces de la ciudad y me pregunto ¿Qué hago en este lugar? Me baja la nostalgia de no saber nada de ti pensando si me extrañas como lo hago yo por ti Pero dime una vez Si podrás estar aquí Quiero tenerte entre mis brazos Una vez más Una vez más Dime si te quedarás aquí Repíteme que me quieres a mí Mírame y háblame con el alma Que ya no puedes estar sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Mírame y háblame con el alma Mírame y háblame con el alma La soledad Es solo pensar Que ya no estarás Aquí Mírame y háblame con el alma Mírame y háblame con el alma Mírame y háblame con el alma Téno Mírame y háblame con el alma Mírame y háblame con él Repíteme que me quieres a mí Mírame y háblame con el alma Ya no puedes estar sin mí Sin mí Sin mí